Tras conocer el positivo en coronavirus de la vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor, las alarmas saltaban en Málaga ya que la política estuvo en un acto este pasado sábado en la capital. El alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, estuvo con ella, al igual que el consejero de la presidencia, Elías Bendodo, que se encuentra en cuarentena. De la Torre ha dicho que se han realizado las pruebas, Eracín González, y que han dado negativo. Si el alcalde Francisco de la Torre ha manifestado que se han realizado las pruebas, que ha dado negativo y que está sin síntomas, por lo que está haciendo una vida diaria siguiendo las precauciones que de salida se recomienda. Esos saludos a más de un metro y medio con el contacto visual, lavándose constantemente las manos y no estando en lugares públicos con bastante afluencia de gente, por lo que ha dicho que va a mantener una agenda un poco más reducida de lo normal. Me encuentro perfectamente. Segundo, me he sometido a la encuesta o test epidemiológico, con las preguntas de rigor y no consideran necesario, a vida cuenta, pues el contacto, digamos, la presencia y la distancia con la cual me manejé en relación a la vicepresidenta del Parlamento, a quien saludé con el sistema que desde hace días vengo llevando a cabo, que ustedes son testigos de ello, y no es necesario que haga ninguna cuarentena, porque no tengo ningún síntoma. Es una de las cuestiones que planteaba dentro de esa encuesta, ¿no?, y también el tipo de contacto que había tenido. Y, por lo tanto, haré sí una vida donde seguiré con este sistema de saludos sin contacto físico directo y a cierta distancia y procurando estar menos presente en lugares donde haya más gente, por decirlo de alguna manera, para cumplir las normas que yo me había impuesto antes de ese tipo de precaución, de que actuáramos como si fuéramos portadores. Gracias.